Viene primero, estamos en la categoría minicrosa amigos de Huancayo Yeah, impactante el primero Huancayo segundo Tercero, señoras y señores El bonito, Sonic tercero Loroja, Huancayo El salto espectacular Yeah, categoría minicrosa El salto de impacto La final de la categoría minicrosa El 1 Miren amigos El canal de Chutú de Javich Internacional Éxito total aquí en Huancayo En las fiestas En las fiestas Del Perú Aplausos, aplausos amigos Aplausos Huancayo Levanten la mano La palma Huancayo Amigos del canal de YouTube Amigos de la ciudad de México ¡Suscríbete! Aplausos ¡Aplausos Apaculous ¡Espentacular! ¡Buencaño segundo! ¡Aquí viene el arma! ¡Al número ocho! ¡Bien de impacto! ¡Aquí viene el arma! ¡Aquí viene el arma! ¡Aquí viene el arma! ¡El bonito! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Mita!